Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegue con Don Pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Si él te sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Voy a tirar unos anzuelos Voy a tirar unos anzuelos por aquí en el río Paus Confrirando a la tierra del llanero ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, mami! ¡Viva, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Oiga, le cuento que aquí hay una marca de huevos a mano Está pero buena, familia Yo voy a ver si tiro unos anzuelazos El río está como junto, familia, ¿nija? ¡Ja! Ya hemos dicho, está pero bonísimo Estoy a tirarme unos anzuelos Pero estoy como solo con una perdiz por aquí solo, familia Yo creo que el río está bien hordo, familia Para tirar unos anzuelazos, familia ¿Verdad? ¿Verdad que está hecho una huevos por aquí o por aquí? ¡Verdad! 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 ¿Será que me están viendo por aquí la gente? ¡Verdad! Porque no hay nadie, no hay nadie ¿Será que no hay nadie por aquí pescando? Yo voy a ver por acá si de pronto alguien está pescando ¡Verdad! 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 Allá hay una canoa Allá al otro lado del río hay una canoa Oiga, yo me provoca como echarle una pita al cacho Para que pase la canoa De pronto pues yo llevo el anzuelo Y llevo el cacho Con este me tiro un anzuelazo Saco un pescado Un bagre Y con esto pues llamo la canoa Para pasar los pescados Del otro lado del río Entonces toca pues aprovechar A ver si nos pasan el canoero ¡Verdad! 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 hola pija este man que hace allá en Caramau parece más bruto que las iguanas del pauto hola don pija hola familia como está fíjese usted allá no pero bien familia que está haciendo aquí pescando familia yo pensé que estaba pescando ¿qué? háblenme duro que yo soy sordo aquí pescando no joda porque no se baja de allá porque usted está pescando como las iguanas no joda allá en Caramau oye mire lo que es primo bájese de allá venga para acá primo vamos a ir para el barranco espere familia que estoy pescando aquí un perú malgronado familia y parrandeamos porque traigo el 4 para echar unas canciones ah tiene 4 déjelos de suelo extendido un ratito y vamos allí a parrandear un rato con el 4 listo familia vamos a ir por acá espere que me baje porque yo estoy como los monos en Caramau bájese familia yo voy para allá familia pero voy a atrapiar el suelo dejarlo allá vamos a escuchar música llanera primo ah usted trajo puerto? claro que sí primo estamos en el pauto mejor dicho aquí en San Luis de Palenque tierra de gabanes y llaneraso familia hola familia pero le cuento que este palo está pero bien bueno para pescar hermano ¿por qué? ya llevo ya llevo 40 pescados pero no se le mira nada pero es una imbecible este es el palo más bueno ¿no? este es el gallinero el gallinero ¿cierto? si primo mira como esta bollina familia fija bienvenido a San Luis de Palenque tierra de gabanes y de llaneraso y de mujeres bonitas oiga le cuento que dicen que aquí hay unas mujeres muy lindas si las mujeres bonitas están allá ¿a dónde? en el centro porque aquí no salen sino las iguanas por ahí no aquí hay pelo sardinas en las natas oiga familia señor pero yo voy a ir a colocar el paral déjenme el suelo trampeado por ahí a ver de pronto por ahí un pescadito un bagre un pedesato ¿será que sí hay harto pescado ahorita por ahí? ¿aquí este pedazo? si yo estaba pescando allá ahí afina primo hay un rebalso bueno para pescar y déjenlo trampeado ajá vamos al almuerzo listo familia pues vamos a pescar en toda la familia entonces fija mi hijo ¿qué está haciendo? no la pisa fija pues un chocuaral y largo que lo tiene usted hoy hola tía este chocuaral está templadito ay está templadito fija 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 ahí viene el pescado ahí viene el pescado ahí viene el pescado pero fija 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 ¿Tengo aquí el collero, familia? Pues llévalo y llévalo. Extendido, trampeadito. A ver, de pronto por la tarde agarramos algún bagredito. Pues vamos a ver eso. Un pez de santo. Alguna vaina, porque es que nosotros ahí en la casa no tenemos carlos. Esto está... Pues llevaron un pezado para los ayuros. Tiene acabado la jardina, ¿no? Ah, tú le acabado la jardina, familia. Póngale cuidado, familia. Póngale cuidado esto mismo. Esta canción. Yo no soy de por aquí. Yo vengo de las rayitas. Donde los caballos salen buenos. Y la muchacha bonita. Y el toro que para mí. Le doy su revolcadita. Pa' que afine, primo. Pa' que afine. Nos vamos a la manga y colego esta tarde también. Ahí todos coleados. Pues yo vengo también de Puebla del Canoare también. Ah, primo, ¿verdad? Claro, nosotros somos del Canoare. De la sierra nata del Canoare. Nacido y criado en esa sierra del Canoare. Ahora, familia, hay una canción que dice. Buenos días, familia. Yo vengo del Canoare. Vengo con la mala entera logro. Regendiendo pajonales. Pusando callos entero. Ay, pues. Se nervió. Y pajonales también, hombre. Pajonales. Fuimos de verdad lo admiro. Sabaneando con Don Pija. Sabaneando con Don Pija. Por los llanos orientales. Aquí por su gran televisión. ¿Qué tal si te tocas ahí una charascadita? Porque mejor dicho esto. La gente está pero pegadita. ¡Ay, mío! ¡Wupi! 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 Vamos a cantarle algo aquí. Al programa. Pero. Ayúdenme con nada. Claro, familia. Pero familia no trajo así. Parezcas alguna buena para el compañero o qué. Yo vengo preparado como la viejita. Cuando le voy a parrandear. ¿Sí? Llevo la ruana. Y dijo. Yo llevo la ruana. Porque al caso de una llovizna. Y era en pleno mes de enero. Imaginen. En verano. Y la viejita no dejaba la ruana para nada. Yo no dejo la maraca ni el 4 tampoco. Cuando le voy. Ah, pues yo sé. Listo, familia. Usted va a complacerlo. Te lo voy a tocar. Te lo voy a tocar. Pero mejor. Corte un corrido. Que yo quiero caer en la familia. Voy a empezar a cantar al ritmo de periquera. Con un sabor a más tranto. Y un talón de quesera. A pintar de entoros riollos. Tudor de bestias herreras. Con todo la carne asada. Y si fuera el salajero. Una copla. Para usted. ¿Otra copla familia? Ya no era. 100%. Listo familia. Con el arpa y los capachos. Y el 4 de compañero. Los invito a escuchar. Este programa llanero. Amigo con Don Fijas. Un programa sabanero. Orgullo de Colombia. Clique de la nata. Y el 5. Clique de la nata. El 5. Clique de la nata. Un programa. El 5. El 5. Y para que me acompañes Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo Y para que me acompañes Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me vaya donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me vaya donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Aquí están acá Oye mujeres bonitas Si Aquí en San Luis Miren las aquí están Oye muchas mujeres bonitas Mirá Oye pero yo no me hago cuenta ni nada Me llanto cuando miren Uy pero parece que me ahogan Ah no lo somos Y miren ahora se ve De verdad eso es un gran regalo Que nos dio la naturaleza Que está ubicado aquí estratégicamente En la costa del río Pau El río Pau Porque a mí me gustaría como Salohana 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 con un piropo Salohana con un piropo Hola mi amor como estas Bien mamita Oye que bonito Mira como estas Ajá Como estas bien señor Que se me chupo la jeta Jajajaja Más hembrero que un perro Que suena un pato Jajajaja Que suena rico Oh que mal Ay no Que me gusta muy feo Jajajaja Cuidado que le moja la canoa Le va a mojar la canoa Oye que Que hacen por acá Que hacen por acá Están chismoseando Mirando Aquí que nos vinimos a ver el río Como esta decrecido Miren Que bonito Oye que bonito Pero que ya se me ahogan de para atrás Con ganas de echarnos un baño Claro doca Si Oye porque no hacemos una cosa mamita Dígame Vamos a ahogar el chigüiro Vamos a ahogar el chigüiro Pero hay dos formas de ahogar el chigüiro Ajá El chigüiro con ropa O el chigüiro sin ropa Bueno Yo soy Haga una cosa Yo soy el perro ¿Listo? Tiene cara de perro Tiene cara de perro Vemos de verdad ¿Qué estamos aquí? Esto es todo muy bonito Estamos muy contentos Hoy aquí en las tierras de San Luis de Palenque Tierra de Llanerazo Donde se ven mujeres bonitas Vienen muchísimos turistas El programa de Saboniendo con Don Pija Es mostrar Todas las costumbres Mostrar lugares turísticos Hemos estado ya en Maní Casanare Hemos estado ya en Padriporo En Orojue En Orojue Muy pronto vamos a estar allá Visitando sitios turísticos Bueno muchachas Allí hay un saludo muy especial a todos los televidentes Allá Díganles un saludo Allá todos Al Suran Al Suran Televisión Salud especial Que nosotros somos Un seguidoras de este canal Así es Canal El canal de Los Llaneros Ya estamos más de 1200 municipios a nivel nacional Allá a todos los televidentes En Estados Unidos también que nos ven